Bien, pues vamos a lo que ya decíamos, el Parlamento Británico rechazó y de manera abrumadora el acuerdo que había logrado negociar Teresa May con la Unión Europea para ver cómo será la salida de Reino Unido en el Brexit. Y hace que sea una dura derrota para la primera ministra. Fueron 432 votos en contra y 202 a favor. Así, la Cámara de los Comunes fue categórica en decir que no acepta el acuerdo al que se había llegado para la salida de Reino Unido desde el bloque. Se esperaba una derrota, pero nunca de estas proporciones. Vamos a ver cuáles son los escenarios que se abren a continuación, qué es lo que podría pasar si es que Teresa May está a punto de perder entonces el liderazgo en Reino Unido. Estamos para eso con una experta, Paulina Astrosa, que se ha dado vuelta por todos los medios de comunicación, antes, durante y después. Nos viene a contar cuáles son los escenarios. Pero este es el momento más importante, sin duda. Cuando ya hay una definición. Es que ya estuvo antes y durante. Ahora el después, que va a pasar. En definitiva, Paulina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes analizando incertidumbre. ¿Tú no esperabas una ruta tan grande? ¿Es la peor que sufrió un gobierno en el Parlamento? Es la peor. Estoy leyendo en estos momentos algunos gráficos que ya desde la prensa británica están apareciendo. Efectivamente es la peor en la historia de la democracia parlamentaria. Y sí, no se esperaba. Yo había leído algunos pronósticos y ya eran como duros para May y eran 400 votos en contra. Y fueron 432. Por lo tanto, sí, esto es claramente un mensaje a Terza May y un poco a lo que está ocurriendo del caos interno político en el Reino Unido. Sí, una cosa son lo que pasa con los partidos políticos internos, pero acá hay algo más delicado que tiene que ver con la voluntad soberana, la voluntad popular, que fue desconocida. Todos los escenarios tenían una cuota de incertidumbre, pero este parece que es el quemazo, ¿no? En relación a esas dos partes. No, yo creo que este era el escenario esperado, el rechazo al acuerdo. Eso era todo indicado, pero de esta magnitud. La votación es lo que no se esperaba. Como yo les decía, lo peor eran 400 votos. Y era muy importante justamente cuántos votos, y lo habíamos conversado con Carla, y yo le había dicho, o sea, lo que hay que mirar si se rechaza es la diferencia de votos. Porque si hubiese sido poco, le dan un margen a ella, por último, para que hubiese un de los europeos de nuevo decirle, hey, hay que convencer a unos poquitos, denme en una pequeña concesión y démosle. Paulina, ¿te parece que demos un pasito atrás para explicarle a la gente un poco el contexto de lo que estamos discutiendo? Hoy día lo que se votaba, y corrígeme si me equivoco, era el plan de salida de la Unión Europea que Teresa May había negociado, ¿cierto? Exactamente. Para cumplir la voluntad popular del Brexit. Me gustaría explicar esa parte que es muy importante, y algunos tienen ciertas confusiones respecto al acuerdo de salida y el acuerdo de las futuras relaciones. Perfecto. Porque el artículo 50, que es el que regula, es el único artículo de los tratados de la Unión Europea que reculan la salida de un Estado, dice que en este plazo de dos años se tiene que negociar el acuerdo de salida, de divorcio. Exacto, es un acuerdo de divorcio. Sí, es un divorcio de un matrimonio de 45 años. Perfecto. Y con relaciones profundísimas, además. Y que por lo tanto va a ser caro. Entonces este acuerdo regula cómo vamos a quedar. Claro. ¿Qué hacemos con los bienes que tenemos en común? Exactamente. ¿Cómo vamos a ver a los niños más adelante? No, eso no. ¿Por qué esa relación futura? Perfecto. O sea, esto solamente... ¿Cómo vamos a terminar nuestra relación? Perfecto, ya. Y el artículo 50 dice, tomando orientación de lo que podrá, o tomando en consideración, dice, o la orientación de lo que va a ser las relaciones futuras. Ya. Entonces hay dos acuerdos. Uno, cómo se termina la relación y cómo se sigue la relación hacia adelante. Ya. Ya. Lo que intentó hacer Teresa May durante estos meses de negociación fue que ambos acuerdos de salida y de continuación fueran negociados paralelamente. Y la Unión Europea le dijo, no, se negocia primero la salida. Y cuando hayamos tenido un avance sustantivo en temas que a nosotros nos interesan, que eran fundamentalmente tres, la frontera a las dos Irlandas, el tema del pago de lo que tiene que efectuar el Reino Unido por el divorcio, y el régimen o los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido, avanzando esas tres líneas rojas, podríamos considerar avanzar en algo las relaciones futuras. Pero aquí es el acuerdo de salida. Entonces, se llegó al acuerdo de salida, que es esto que se votó hoy día, y hay una declaración adjunta, una declaración política, que da lo único que establece el periodo de transición, y dentro de ese periodo de transición, que se supone que tiene que negociar hasta el diciembre del 2020, las futuras relaciones, está el Baxter. A lo que le dijeron que no, los parlamentarios hoy día en Gran Bretaña, en Reino Unido, incluidos los parlamentarios del propio partido de Theresa May, a lo que dijeron que no es a lo que Theresa May negoció respecto... Del acuerdo de salida. Del acuerdo de salida. Le dijeron, no nos gustó lo que usted hizo, porque lo encontraron que castigaba demasiado a Reino Unido. Depende a quién le preguntes. Es que es una pregunta interesante. Uno cree que... Claro. A ninguno le gustó, pero por distintas razones. Exacto. Ese es el cuento. A nadie le gustaba este acuerdo. Uno lo encontró muy blando y otro lo encontraba muy duro. Sí. Algunos, los partidarios de quedarse, es porque en definitiva no se quieren ir, y querían forzar un segundo referéndum, o quieren forzar incluso la revocación de la salida. Dejemos eso en paréntesis, porque eso, lo que decía, sugería un poco Gerson, esto de eventualmente desconocer la voluntad pública. Dejémoslo en paréntesis. Por lo tanto, a alguno no le gustaba porque no se quieren ir. Ellos solo quedarían contentos si no hubiera Brexit. Sí. Ya. Ya hay otro sector que estima que este acuerdo hizo demasiadas concesiones a la Unión Europea, que lo que se votó el 23 de junio del 2016 fue salirse totalmente, y sin embargo con este acuerdo está el periodo de transición, en el cual este periodo de transición se hizo desaprobado. Hasta el 2020. Hasta el 2020, el 31 de diciembre del 2020, significaba que el Reino Unido seguía siendo parte del mercado único y la unión aduanera, sin ser parte de las instituciones. Del Parlamento, por ejemplo. Del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, y de todo el resto de los comités que tiene la Unión Europea. Era una salida más aceitada en lo económico y brutalmente drástica en lo político. Exacto. Y en lo institucional. Y le daba tiempo para que en este periodo, hasta el 31 de diciembre, que era el plazo que se establecía, se negociara la futura salida. Y ahí ver si es que se iban, después de esto iban a ir a solo un acuerdo de libre comercio, o si iba a ser una unión aduanera, o si... Todas las alternativas estaban ahí. Ahora, y aquí viene que si en esa negociación, y por eso también votaron que no, si en ese periodo de negociación del periodo de transición no hubiese llegado a un acuerdo entre las partes respecto a la relación futura, había una cláusula que se llama de red de seguridad, o el backstop, y que decía que si no se llegaba a un acuerdo, después de esa fecha, que también era prorrogable, pero después de esa fecha, el Reino Unido seguía formando parte de la unión aduanera, pero sale del mercado único, por un periodo indefinido. Y además, para terminar eso, se requería la aprobación del Parlamento Europeo, de la Unión Europea. Entonces algunos dijeron, por ningún motivo queremos eso. Uno, por el tema de las dos Irlandas, y segundo, porque vamos a seguir adentro indefinidamente. Claro, el nuevo sartén por el mango lo va a tener la Unión Europea, y nosotros nos queremos ir definitivamente. Sí, y algunos dijeron, nos dejan como un Estado vasario. Ya, pero ¿qué queda ahora, Paulina? En la previa, Teresa May había dicho que si no se aprobaba este acuerdo, en la práctica podía no haber Brexit. Que eso sería ir en contra un poco, y ya vamos a hablar de eso del referéndum y lo que dijo la gente. Lo que dicen otros es que lo que pasaría en términos prácticos es que podría haber un Brexit, pero que no sabemos cómo se concretaría, pero que de todas maneras se tendrían que tomar acciones tendientes a que Reino Unido abandona esta zona común, y eso tiene una serie de efectos prácticos, desde los vuelos, qué pasa con los ciudadanos que no sean de Reino Unido, que están en Reino Unido, qué pasa con los ciudadanos de Reino Unido, que están en otros países de Europa. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el escenario? A ver, técnicamente hablando, por una enmienda que se votó la semana pasada, Teresa May tiene tres días para presentar un plan B. Ya, pero eso es bien falaz. Plan B, pensado. Además, la verdad, porque ese plazo primero era como de 20 días. De 21 días se lo bajaron a tres. Ya, eso es un saludo a la bandera, porque evidentemente no van a llegar a un plan B, si no llegaron ni siquiera al plan A, y menos con esta abrumadora de diferencia. Efectivamente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que habría que buscar? Había que buscar una negociación y ella planteaba una renegociación con los europeos, pero los europeos la han dicho en todos los términos y hoy día en la mañana se lo dijeron de nuevo, no vamos a renegociar. Tuvimos 20 meses, a esto llegamos. Estamos agotados. Esto es lo más que podemos tomar. Es lo más que podemos. La Europa le dice a Inglaterra, ustedes son los que se quisieron ir de la casa, estos son los términos, o lo toman o los dejan. Si los dejan, entonces esto va a ser por la vía difícil. Y la vía difícil, sí, la vía difícil significa que va a llegar el 30 de marzo. Ya. Y el Reino Unido va a ser tercer estado frente a la Unión Europea y este artículo 50 dice que los tratados dejarán de estar en vigor para el Reino Unido. Todos los tratados. ¿Ese estado tendría que ser como Chile? Ni siquiera, porque nosotros tenemos un acuerdo de asociación. El Reino Unido ni siquiera eso. Nada. Eso es lo que se llama el Brexit a las bravas o sin acuerdo. El Brexit a la mala. A la mala. Y sin estar... El Brexit que se verifica, pero sin haber aprobado la negociación con los europeos. Sin nada. Absolutamente sin nada. Y sin tener claro además cuál va a ser la relación que ese estado va a tener con la Unión Europea. O sea, se tiene claro que va a ser cortar absolutamente todo. Ya, hay dos cuestiones interesantes. Ah, pero una cosa que te quiero decir. Como tú sabes, esto es política. Sí. Y en el precipicio, en una de esas, en la Unión Europea, podría haber pensado, si hubiese sido estrecha la votación, ya, le vamos a conceder un poco más para que convenza a esos pocos parlamentarios para que lo aprueben. Claro, falta poquito. Pues resulta que con esto... Perfecto. Hay dos cuestiones que no se nos pueden ir. La primera es la que dijo Gerson, que esta idea de que qué pasaría si es que mañana se revive en el debate público la idea de hacer un segundo referéndum. La segunda es cómo queda Teresa May, si es que efectivamente esto políticamente significa que ella tiene que dar un paso al costado y viene una tercera, otra persona del Partido Conservador hasta donde entiendo. Ya se está hablando de una moción de censura que se va a dar mañana. Exacto. Y que los quiero poner los temas holandeses antes de que se nos vayan. Después vemos en qué orden los contestamos. Y el tercero, las consecuencias económicas de este hard Brexit, del Brexit a la mala, a las bravas. ¿En qué estado quedaría un Reino Unido que hace dos años votó a favor del Brexit y que hoy día pueda agarrarse la cabeza y decir qué diablo hicimos? Uy, hay muchas preguntas. Vamos por las primeras. ¿Cuál quieren? ¿Podría haber un segundo referéndum como para remedar lo que, un poco que la gente diga, oye, Say, que ahora pensándolo bien, cachando lo peludo que era, ¿votaría ahí igual? Eso yo creo que es lo que está tratando de decir mucha gente, ¿no? Técnicamente puede haber un segundo referéndum. Sería legal. O sea, se puede convocar, así como el primer referéndum no estaba establecido, ni era obligatorio, ni por las leyes constitucionales o la constitución no escrita del Reino Unido, ni por ninguna ley, nada obligaba a David Cameron a convocar el referéndum y lo hizo. Ahora, perfectamente, y más aún con este escenario, cuando tú ves marchas en las calles, 700 mil personas, un día en Londres pidiendo justamente un segundo referéndum. Cuando hoy día las encuestas están indicando que los británicos votarían por quedarse en la Unión Europea, ¿tú podrías decir? ¿Cuánto para mí no decir esas encuestas? Uy, van desde las primeras encuestas que yo estuve leyendo hace un par de días atrás, era como un 54 por quedarse, pero las últimas ya estaban aumentando, aumentando en favor de quedarse. Porque cachan que eso está transformándose en un, perdónen la palabra, el cagazo mayor. Ya, pero en el fondo también hay un tema de credibilidad, de cuánto tú respetas tus propias como herramientas y también además en términos prácticos, ¿qué preguntas en ese referéndum? Porque ya no puedes hacer la pregunta original. O sea, no sé si estamos en el mismo punto. Si usted pudiera hacer Tomás un DeLorean y volver al 2016. No se puede retroceder el tiempo. Es muy raro. ¿Cómo formula la pregunta? La pregunta que votó por Brexit estaría encabronadísima si le decían... Pero lógico, imagínate. Ese es el tema. Ese es el tema. Que hay un sector duro, uno por parte de los parlamentarios que son absolutamente por salirse. Y por otro lado, esta encuesta que te decía yo, hay casi un 40% que pese a todo esto todavía votarían por salirse. Y ellos dirían, oye, si ya me preguntaron... Y relativicemos también las encuestas, porque todos pensamos que el Brexit se iba a votar en contra. O sea, podría pasar, pero puede que no haya agua en la piscina. Por eso partí diciendo, técnicamente sí es posible. Políticamente... Y tengo entendido que hasta Corbyn insinuó que ya esta cuestión es hechos consumados. Mira, Jeremy Corbyn la verdad es que él ha sido muy criticado. El líder del Partido Laborista. El líder del Partido Laborista, que con muchas ganas de ser el próximo primer ministro. La estrategia que él ha tenido todo este tiempo ha sido muy ambivo. No se ha planteado por... No dijo que estaba en contra del Brexit. Cuando se le ha preguntado si él es partidario de un segundo referéndum, tampoco se ha pronunciado. Y él, toda su estrategia hasta el momento ha sido nuevas elecciones. Y nuevas elecciones, él dice, ganamos nosotros los laboristas y yo voy a renegociar un acuerdo mejor con la Unión Europea. Y los europeos le dicen, pero es que no hay nueva renegociación. Ya, entonces, la posibilidad que tenés a May ahora para la segunda pregunta. Vamos a lo más morboso. Claro, tenés a May. Porque este 400-200 es una, tú mismo lo dijiste, una paliza histórica. Ella llegó a este cargo de manera un poco de carambola, porque todo el mundo pensaba que Cameron iba a ganar la elección contra el Brexit. Ella asume esto después de todos los que estaban en la fila de sucesión, por así decirlo, se hicieron los lesos, Boris Johnson entre ellos. Y finalmente le cae a ella este fierro caliente. Ella se valida, por así decirlo, a través de unas elecciones donde ella pensó que quizás le iba a ir mejor de lo que le fue, pero se valida más o menos. Y ahora, ¿qué podría pasar? ¿Podríamos tener otro primer ministro a cargo del mismo escenario? A ver, veamos alternativas. Una es el anuncio que ha hecho Jeremy Corbyn y mañana se estaría ya empezando a discutir esta moción de censura. Moción de censura, voto de censura, que en un sistema parlamentario se logra la mayoría, hace caer al gobierno, elecciones anticipadas. Para eso tendrían que sus propios parlamentarios votaran contra de May. Sí, tendrían que tener, porque ya, y estaba leyendo recién ahora, que incluso los euroscépticos como Boris Johnson, que ha sido, pero el que le ha dado muchas cuchillazos a Theresa May, dicen, no, mañana nosotros la vamos a apoyar. Por lo tanto... Porque si no me puede tocar a mí, dicen. Hoy no quiero, no quiero. Sí, pero le ha sacado el poto a la jeringa, porque originalmente le podría haber tocado ahora al principio, si él fue importante en el Brexit. Era una voz que todo el mundo estaba esperando para ver para qué lado se iba a inclinar, y él optó por el Brexit, y hay mucha gente que dice él es parte de los responsables de esto. Sí, por eso digo. Entonces, bueno, por un lado, los euroscépticos, que uno podría decir, mañana le dan el cuchillazo y votan en contra, no, dijeron que ellos van, mañana la van a apoyar. Con eso se va a mantener, o al menos no la van a hacer dimitir. Sí, además hay 10 votos que son del partido, del partido, no me acuerdo cómo se llama, el DUP, de Islanda del Norte, que son 10 votos. Sí, de UPy. Sí, y ellos dijeron que mañana van a apoyar a Theresa May. Por lo tanto, probablemente mañana ese voto de censura no pasa. Ya. ¿Qué podría pasar? Que ella dimitiera. Que renuncie. Que ella renuncie, como lo hizo David Cameron, a ser la líder del Partido Conservador, y por lo tanto, la primera ministra. Y ahí su propio partido pone a su sucesor o sucesora. Tienen que hacer una elección. Ya. Interna. De hecho, esto se hizo con David Cameron. David Cameron, cuando él renuncia, lo que se hace no es una nueva elección, sino que dentro del Partido Conservador, ellos tienen reglas. Y ellos tienen reglas. Eso suena bastante más inteligente desde el punto de vista de mantener el poder. Lo que yo me pregunto es, más allá de si es con Theresa May o con otro, si es que va a haber posibilidades de renegociar. La fecha es el 29 de marzo, a las 11 de la noche en Reino Unido. Al que llegue, primero, no sé si va a tener tiempo. Segundo, no sé si va a tener voluntad para renegociar. O va a tener que tratar de, sobre el documento que hay, dar vuelta de nuevo a las voluntades. Pero eso parece bien poco factible. Es muy difícil, uno, por los tiempos. Porque, aparte de la aprobación del Parlamento Británico, se requiere la aprobación del Parlamento Europeo y se requiere la aprobación del Consejo de la Unión Europea. Todo eso ante el 29 de marzo. Oye, ¿y entre medio hay elecciones del Parlamento Europeo, creo? No, esos son posteriores. Son del 23 al 26 de mayo, son posteriores. Oye, y ahora viendo las consecuencias. ¿Qué pasa si es que hay Brexit a la mala? Porque yo estaba viendo algunos números en términos de empleo, la caída del PIB, el estatus de los ciudadanos de otros países. Hay una serie de elementos que deberían empezar a traducirse de números al bolsillo de la gente también, ¿o no? No solamente al bolsillo, a todo lo que significa su vida cotidiana. Porque este acuerdo de este periodo de transición regulaba una serie de aspectos. Y uno de los aspectos importantes era que había logrado que Theresa May dijera le vamos a seguir reconociendo a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido, que son 3,5 millones de personas, le vamos a seguir reconociendo todos los derechos que ellos tienen ahora por ser ciudadanos europeos. Y por su parte, la Unión Europea le va a seguir reconociendo a los ciudadanos británicos que viven en la Unión Europea, que es 1,5 millones, los mismos derechos. Lograron eso en el acuerdo y eso era un tema sensible. Si se va un Brexit sin acuerdo, ¿qué va a pasar con los derechos ciudadanos de esas personas? ¿Van a poder seguir viviendo ahí? ¿Van a poder seguir trabajando? Y hoy día yo estoy viendo los tweets ahora de los líderes de los países de la Unión Europea, uno de ellos, acabo de leer el del ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, dice, nosotros vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos en el Reino Unido, de nuestras empresas. Bélgica es uno de los que, Bélgica, Países Bajos e Irlanda son de los países de la Unión Europea que podrían sufrir más de un Brexit duro por las relaciones que ellos tienen comerciales, de los puertos, de todo, con el Reino Unido. Tú eso me decías, por ejemplo, los puertos para que salga carga desde Reino Unido hacia cualquier país de Europa, hoy día están como regidos por tratados que permiten que eso se haga sin tener que pasar chequeos superardos, pasar, no sé, por aduanas, etc. Lo mismo con los aviones, o sea, yo me pregunto si puede ser tan abrupto como que una persona tenga un pasaje comprado desde Reino Unido a, no sé, España el día 30 de marzo y le digan, no, ¿sabe qué? Los aviones no pueden salir porque resulta que no hay tratados que rijan los vuelos y los traslados aéreos entre Reino Unido y el resto de Europa. Efectivamente. Es brutal, puede ser. Lagunas legales que no tienen... Pero eso es la paralización al final. Pero sí, eso es. Entonces, ella dijo cuando, para tratar de convencer a los parlamentarios que aprobaran esto, esto es malo, no nos gusta, a nadie le gusta, pero esto es lo menos malo, porque si no pasa esto, sencillamente va a ser la paralización del país y va a ser catastrófico. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional del año pasado que ya empezó a cuantificar los posibles daños de un Brexit de esta manera. Y planteaba, por ejemplo, solo en el caso de estos tres países que les decía yo, que de tres a diez años van a perder 1,5% de su Producto Interno Bruto. Y en el caso del Reino Unido, o sea, olvídense las proyecciones de lo que va a significar. Paulina, ¿qué defienden los que quieren irse? ¿Qué gana Reino Unido? Aquí hay un tema cultural, idiosincrático, de mirarse a sí mismo como alguien distinto, es un tema de, no sé, en el largo plazo, pasado, el entuerto, hay alguna ganancia. ¿Por qué? Porque desde sus orígenes, hablo de orígenes del proceso de integración europeo después de la Segunda Guerra Mundial, la posición del Reino Unido en relación a la integración ha sido ambigua. Ellos no quisieron subirse inmediatamente a la integración. La integración parte con el primer tratado es del 51 y los tratados de Roma son del 57. Y ahí se crean las tres comunidades europeas. Y el Reino Unido, pese a que Winston Churchill en el año 1947 dijo, hay que crear los Estados Unidos de Europa, vamos, franceses y alemanes, déjense pelear y avancemos, porque si no llegamos a la Tercera Guerra Mundial, pero nosotros no nos vamos a subir. Y ellos se quedaron fuera de esto. ¿Por qué? Hay varias razones. Y tú las tienes que conocer mucho mejor que yo. La Tachir también era euroséptica al comienzo. Partió, mira lo que es la cosa, los conservadores eran mucho más eurófilos en su primer momento y se dieron vuelta. Y eran los laboristas los que eran contrarios a la integración. ¿Por qué? Porque lo vieron primero solo como un mercado. Entonces, como partió como comunidad económica europea, entonces, los conservadores y que veían esto como un gran mercado, porque ellos siempre han querido el mercado único, esto de poder hacer negocios, ellos querían entrar. Los que no querían entrar eran los laboristas, porque decían, no, esto es un mercado, tenemos que ir más hacia la protección de los derechos, los sindicatos, etc. Y eso se ha dado vuelta en que los laboristas hoy día son más pro-Unión Europea, porque justamente la Unión Europea no es solo mercado. Cambió también. Primero se dieron cuenta que estaban preocupados solamente de las calorías en la leche. Claro. Dijimos, no, aquí tenemos que preocuparnos precisamente de las relaciones políticas de todos los estados. Entonces, el Reino Unido siempre ha sido ambiguo en esto. Entonces, primero, la relación especial que ellos sienten con los Estados Unidos. Ellos se sienten más parte del mundo anglosajón que continental. De hecho, algunos de ellos, cuando van a Roma, o cuando van a Berlín, o van a París, ellos van a Europa. Como si no fuera Europa. Segundo, el mismo hecho de que sean una isla. Claro. Bueno, hay una frase que dice, bueno, si hay niebla en el canal, Europa está aislada. O sea, es Europa quien está aislada, nosotros estamos con los Estados Unidos. Sí, bueno, y a eso hay que agregarle un fenómeno que hemos conversado varias veces, que es también la narrativa populista de los partidarios del Brexit. Es que a eso quería llegar yo ahora. Además, ¿cuál fue esa narrativa? Esa narrativa fue, queremos tomar el control de nuevo. ¿Quién es el soberano en el Reino Unido? Es el Parlamento. El Parlamento refleja la soberanía popular. Por lo tanto, que no sea Bruselas quien tome las decisiones. Bruselas es el malo. Pero retomemos el control. Culpa de Bruselas es que hay mucha inmigración. Culpa de Bruselas es que nos dicen que plátanos hay que vender en los supermercados y cuáles no. Y han llegado al ridículo de echarle la culpa a Bruselas. Y sin decir que cuando Bruselas decide, es el Parlamento, donde ellos tienen 73 euro parlamentarios elegidos directamente por los propios británicos, tienen a, en la Comisión Europea, tienen a un comisario que es británico, en el Consejo Europeo está su jefe de gobierno. Ellos también participan de la toma de decisión. Bueno, como tú sabes, Paulina, cuando, para terminar esto, cuando, cuando le dijeron a William Haig, que estaba promoviendo el Brexit, que ningún think tank, ningún experto estaba a favor del Brexit porque sabían básicamente lo que iba a pasar, William Haig le responde, es que nosotros estamos cansados de los expertos. Y esa misma narrativa de populista final, que apuntó al miedo también frente a la inmigración, se salió con la suya y miran los resultados. Y aquí estamos, en escenarios que son todos complicados. Paulina Astroza, te queremos agradecer. Muchísimas gracias. Directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, como siempre, muy clara. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Paul. Gracias, adiós. Buen viaje. Gracias.